El siguiente es un homenaje de la Municipalidad de Corral de Bustos y Flinger en el Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue militar, político, intelectual, economista, un gran promotor de la educación y un auténtico libre pensador obsesionado en alcanzar para la nación la soberanía tan preciada. Vivió 50 años y unos pocos días más, del 3 de junio de 1770 al 20 de junio de 1820, lapso que le bastó para transformarse en una de las figuras más importantes de la República Argentina que dejó en gestación. Belgrano fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social, entre otras muchas cosas. Con una personalidad de intachable integridad y firmes convicciones patrióticas, trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y de la educación de sus habitantes. A 250 años de su nacimiento y a 200 años de su muerte, el gobierno de Alberto Fernández determinó el 2020 como el año del general Manuel Belgrano, resaltando su destacada actuación pública en el proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana. Hoy rendimos homenaje a quien por su probada austeridad y honradez sacrificó sus propios intereses en pos de las necesidades de la patria, siendo considerado por ello como uno de los ejemplos más destacados de virtud cívica entre los hombres y mujeres que forjaron nuestra nación. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd del ruido de rotas cadenas, ver el trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir que supimos conseguir. y los que supimos conseguir coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Buenos días a todos En este tiempo tan especial que nos toca transitar más allá de la distancia qué motivo resulta saber que hay algo que nos une a pesar de todo que nos hace sentir que somos hermanos por pertenecer a este suelo Los colores celeste y blanco que Belgrano eligió para nuestra bandera son los que hoy nos acercan Manuel Belgrano siempre debe estar en nuestra memoria en especial este año en el que se cumplen 250 años de su nacimiento y por ser el bicentenario de su fallecimiento Su legado es fundamental para la historia de nuestro país y es nuestro deber como ciudadanos tomarlo como ejemplo para engrandecer a la patria Él dio todo por hacer realidad el sueño de ver libre a su tierra luchó por sus ideas con las palabras y en el frente de batalla hoy los estudiantes de cuarto grado como los soldados que guiaba el general prometerán lealtad a la bandera lo que significa que se comprometen con respeto a defenderla pero ya no con luchas, batallas o armas sino con el compromiso y el esfuerzo que pongan día a día para estudiar y trabajar por la paz, la libertad, la igualdad la democracia y la independencia sabiendo, como nos enseñó Belgrano que sólo con esfuerzo y perseverancia lo que se propongan podrán lograrlo Estoy segura de que este momento quedará grabado para siempre en cada uno de ustedes Ojalá se vuelvan imborrables en sus corazones los valores e ideales que Manuel Belgrano nos transmitió para que nunca se olviden de este hermoso compromiso que hoy estrecharán con la bandera y nuestra patria Vecinas y vecinos de Corral de Gustos y Flinger en este día 20 de junio de 2020 al cumplirse 250 años del nacimiento del general Manuel Belgrano y 200 años de su fallecimiento estamos a través de esta nueva forma de comunicarnos realizando el acto de homenaje a este prócer argentino Sinceramente habíamos preparado para este año un trabajo, un acto, un homenaje como el que realmente el general Belgrano se merece Las circunstancias por las que estamos atravesando conocidas por todos ustedes han impedido esa posibilidad pero de todas maneras queríamos estar presente y llegar a cada uno de los hogares de nuestra ciudad para hacer nuestra aquella voluntad inquebrantable de generar Belgrano por construir una gran nación Recordar que en un momento tan difícil como el que atraviesa nuestro país en este caso también el mundo pero particularmente lo que nos ocupa es nuestra querida República Argentina es el momento también de mostrar la templanza y todo lo que los argentinos tenemos para dar Pero además tenemos que recordar siempre los ideales de aquella persona que creó entre otras cosas nuestra bandera nacional pero además fue autor y creador de tantas y tantas obras y de tantas actitudes que pusieron a la Argentina al frente de los países del mundo Como todos los años ya es característica en nuestra ciudad y en nuestra provincia los niños de cuarto grado de todas las escuelas públicas y privadas de la ciudad hacen su promesa de lealtad a la bandera Lamentablemente las circunstancias antes mencionadas van a impedir que este año podamos hacerlo pero quiero decirles a todos los niños a todos los papás a todas las maestras y profesoras de nuestro sistema educativo que el año que viene si Dios quiere estaremos juntos y estaremos trabajando y estaremos más unidos que nunca y podremos completar para todos aquellos que no lo hayan podido hacer de manera virtual este año ese juramento o esa lealtad que tanto enorgullece a los niños que enorgullece a los padres que enorgullece a los profesores y a mí como Intendente Municipal también me llena el corazón Por último, para terminar con estas breves palabras quiero recordar al General Manuel Belgrano en una cita que nos dejó cuando dijo Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad no incertidumbre no incertidumbre método no desorden disciplina no caos constancia no improvisación firmeza no blandura magnanimidad no condescendencia ese era el General Belgrano eso eran sus palabras su pensamiento su acción ojalá todos los argentinos sigamos este legado que nos dejó el General Belgrano y tantos otros próceres de nuestra Argentina hago votos para que en el futuro nuestro país se ponga rápidamente en marcha y volvamos a ser la Argentina que todos soñamos muchas gracias Salve Argentina bandera azul y blanca Giro del cielo en donde impera el sol la más noble la más gloriosa y santa el firmamento su color te dio el firmamento su color te dio el firmamento su color te dio yo te saludo bandera de mi patria su plena y me enseña de libertad de honor jurando amarte con fuerza y defenderte mientras palpita mi fiel corazón mientras palpite mi fiel corazón